El objetivo del foro Poner en valor la poesía en todos los sectores de la sociedad. Elección de madrina o padrino por sus méritos en pro de la cultura. La obra y su autor, presentando y apoyando a los autores noveles. Recitales de poesía. Publicación anual del libro Desde el corazón de Murcia. La poesía del cante de las minas de la Unión. Presentaciones de libros. La poesía repentizada de los troveros murcianos. Los versos del teatro Don Juan Tenorio. La poesía de los clásicos por los rapsodas. La poesía del cante flamenco del Festival Internacional de lo Ferro. Poesía e imagen. El foro poético. Donde vive y crece la poesía. La poesía de los transıyor. La poesía del cante flamenco del principio. La poesía de los pennegrita. Y el perdón. La poesía del Creek. Gracias.